Más información, nueva fecha en el Campeonato de las CRAS, será en Urdanpilleta este fin de semana, vamos a hablar de esto con Pablo Lasca, que ya está en línea. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea, ¿cómo te va? Muy bien. Pablo, bueno, ya trabajando de cara a lo que será una nueva fecha y ya con algunas modificaciones. Sí, no, sabés que no te escuché bien lo último, Andrea, discúlpame. Digo, con algunas modificaciones ya en el programa de actividades, teniendo en cuenta el clima. Sí, sí, bien, como decís vos, Andrea. Se suspendieron las pruebas del día sábado y sí, se hace la carrera el domingo. Bien. ¿Qué es lo que se espera para este fin de semana en Urdanpilleta? Ah, buena cantidad de autos como estamos teniendo últimamente, así que contentos. Nos calculamos mandar en el Real de 90 o algo más de autos, así que para nosotros más que bueno, ¿no? Bien. Pablo, ¿han tenido consultas para seguir sumando autos, como ha ocurrido en las últimas fechas? Sí, en el Primo 2000 y en lo que es 1.4 también hay chicos que han pedido números, así que estamos contentos. Bien. ¿Cómo va a estar organizada la actividad del domingo? El domingo se abre la inscripción a las 7 de la mañana y queremos sacar el primer auto a clasificar a las 9. Así que bueno, esos serían los horarios más o menos que estamos estipulando, ¿no? Bien, bueno. Un poco lo que se hablaba, la cantidad de autos es buenísimo porque se van sumando a la categoría, pero requieren de mucho más tiempo para la organización de toda la actividad. Tal cual, al no tener pruebas el sábado, que es cuando todos se inscriben, es una complicación. Pero bueno, le vamos a ir juzgando la vuelta, ¿no es cierto?, para poderlo hacer el domingo. Por eso se van a abrir la inscripción un rato más temprano. Bien. ¿Sorpresas, premios este fin de semana también? Sí, vamos a tener un premio en reconocimiento a dos grandes personas, unido ahí al Parque Recreativo Gran Villeta, Pepe González y a Gringo Dotti, que fueron dos pilares también de la clase en su momento. Bien. ¿Va a haber sorteo entre los pilotos, como hubo en otras fechas? Sí, se van a sortear cuatro inscripciones completas, así que esos son los sorteos que vamos a tener para este fin. Bien. Y en Suárez, la carrera de invitados, se va a sortear otra moto cero kilómetros, 110. Está confirmada. Para los pilotos e invitados. ¿Confirmada la fecha de Suárez? Sí, sí. Bien. Pablo, te agradecemos muchísimo por este anticipo, que sea con éxito este fin de semana y hablaremos luego de la competencia. Dale, gracias, Andrés, por siempre estar. Un abrazo a toda la audiencia, para vos y para ti. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, gracias. Pablo Lasca, presidente de las CRAS, anticipando brevemente lo que será una nueva fecha del campeonato de la categoría este fin de semana en Urdan Pilleta. Gracias.